¡Añata! ¿Añata? ¿Añata? Eto ba ang mga bulaklak ko sa garden, pinitas mo? Hindi mo lang alam kung gaano kahirap mamitas ng ganyang karaming bulaklak. Hindi mo rin alam kung gaano kahirap mag-alaga ng mga bulaklak para mamukagkad ng ganito! Hindi mo naman nakikita yung halaga ng ginagawa ko eh. Ang gusto ko, good mood ka, para mamay ang gabi. ¿Qué pasa, Martín? ¿Dónde lo que? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay problemas. Quiero que quiera que quiera eso. No puede. No puede. ¿Cómo te vas a ir? ¿Qué pasa? Entonces, lo que me cancelé. Hay que tener una palabra. ¿Por qué no puedo hacer un nuevo pensamiento? Tupar a mí la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo hacer un contrato que no puedo cambiar la mente? ¿Qué es lo que? Yo hago todo lo que me hiciera. Pero lo que me hiciera. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No! ¿Martín? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Vale? Quiero que te quede en la parte de la parte de la parte de la parte. ¿Qué es lo que te decía? Lo que he dicho es que usted es muy agradable junto con la parte de la parte de la parte de la parte. ¿Tú? ¿Dónde están? ¿Por qué es lo que estáis en la cabeza? ¿Por qué es lo que estáis en la cabeza cuando te ver a la boca? No, 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 no. Nakikita ko yung mukha mo, wala akong ibang nakikita kundi ang pagbabalat kayo. Antayin mo lang makuha ko ang wali na abukak. May iinip lang kayo itay, dahil hinding-hindi ibibigay sa'yo ng Lola Rain ako. Tingnan natin. Sige. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.